¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a la sección de la que me adueñé una vez que me invitaron. Hoy con ustedes tengo a los creadores de un grupo de WhatsApp que se llama Consume Local Sinaloa. Fue algo que empezó en un grupo de WhatsApp, después se dieron cuenta que WhatsApp estaba limitado a 250 personas y abrieron otro grupo y otro grupo y otro grupo. Después cuando llegaron a tres o cuatro grupos decidieron llevarlo, no migrarlo porque sigue en WhatsApp y ahora también está en Facebook. Pero bueno, mejor que se presenten ellos, que digan sus nombres y es un placer tenerlos aquí. Qué bueno que aceptaron la invitación. Muchas gracias. Gracias Juan. Mi nombre es Héctor Nava, miembro de Consume Local Sinaloa. Antonio Vázquez, Juan. Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes por aceptar venir. A ver, el grupo este de Consume Local que a ustedes se les ocurre o empiezan a hacer, empieza en abril de 2020. O sea, el mes que entra cumple en un año. Sí. Efectivamente, el 7 de abril. Pues esto es derivado del cierre de las empresas del 30 de marzo. Nos van a cerrar todos los negocios, el gobierno. Y derivado de esa necesidad de seguir activos, de ir trabajando. De echarse la mano unos a otros y cómo te vendo y cómo me compras y cómo le haces. Ok. Y bueno, y una vez que empiezan, ¿cuál es la aceptación de la gente? O sea, ¿en cuánto tiempo juntaron sus primeros 250 personas? 20 días. Muy rápido. 10, 15, 20 días. La reacción es muy rápida, natural desde casa. Y además el balance comercial que empieza a presentarse dentro de los miembros del grupo es muy bueno y muy positivo. Se va sumando día a día más gente, más gente. Hoy en día seguimos sumando gente. Tenemos grupos en los Mochis, en Mazatlán y en Culiacán básicamente. O sea, es consumo local, Sinaloa en general. O sea, hay gente de Mocorito y de donde sea que tengan algún producto que lo puedan mandar. Sí, es que como lo acaba de decir ahorita Lupita, este tema de las nenis o de las que entregan, que por cierto, bueno, ahorita les voy a decir algo que vi en Instagram, que lo hizo Manny Cooper Juliacán, que se me hizo una súper idea, que no tiene nada que ver con esto, pero ahí va, pues nos va a regalar el gol. Lo hicieron en un lugar seguro. Entonces, si alguna mujer vende algo, puede ir a Manny Cooper Juliacán y ahí está ella segura y ahí entrega su producto. O sea, para que no la esperen, porque la típica es entregó en catedral y pues vete a saber con quién te vayas a encontrar. Entonces estos cuates ofrecen su agencia y está súper bien. Yo también con Pudipo puede ser punto de encuentro y de recepción. Lo voy a hacer mañana, definitivamente la idea no fue mía, pero está muy buena y lo bueno hay que imitarlo. A ver, entonces, ¿ustedes ya tienen en su grupo de Facebook cuántas personas? Está como 1.600 ahorita, ¿no? 1.600 personas y 1.600 empresas, o sea, personas, emprendedores y personas que venden o que ofrecen algún producto o servicio. Y estamos esperando más, ¿no? A partir de esta entrevista, gracias. Sí, son 1.600 empresas, porque vamos a llamar al emprendedor a un pequeño que tiene uno, dos o tres empleados, pero habemos empresas que tenemos 40, 50 gentes operadas. Ah, claro, sí, de ahí hay un derivado mucho, mucho mayor. En cadena, sí. Y, o sea, ¿qué necesita alguien que nos está viendo que tiene un negocio? ¿Qué necesita para aparecer en ese grupo? Yo estoy en ese grupo y me la paso muy bien. Ahí he comprado muchas cosas, alcancías, me han salido muchísimos clientes de reparación de computadoras y de celulares. A mí en lo particular me ha ido muy bien en el grupo. Tú me hiciste el favor de agregarme desde el principio. Pero, ¿qué hace alguien que tiene un producto o un servicio que ofrecer? Pues, primero a contactarnos, ¿no? Al parecer iban a poner las cintas de nuestro... ¿Cuál es el WhatsApp? Bueno, 6672-37-2307. A ver, otro vez. 6672-37-2307. 2307. Y? 6677-514106. 6677-514106. 4106. Lo voy a poner aquí, este... Para mandárselo a los contactos. Lo famoso es el autoconsumo, ¿no? O sea, nace primero, empiezan a cerrar los negocios y pues nadie sabíamos cómo iba a pasar eso, ¿no? O sea, fue de la incertidumbre a... Es hora que seguimos sin saber, sin saber, ¿no? Pero empezó como un autoconsumo muy bueno. De tú me compras, yo te compro. Y ese ecosistema de autoconsumo me empezó a gustar y crecer, crecer, escorrió la voz, ¿no? Tanto que pues hace un año, pues ya vas a cumplir un año, ¿no? Y ya estamos migrando a una página web que es un directorio muy posesionado en Google. O sea, tú googleas Consume Local Sinaloa y te referencia. Entonces, es importante que se metan a Consume Local Sinaloa.com. Consume Local Sinaloa.com. Sí, ahí se dan de alta, nos avisan porque tenemos que dar de alta el perfil, el logotipo, la imagen. Se vale que haya, por ejemplo, pues yo arreglo computadoras, hay competencia. O sea, eso sí se vale. Sí, exactamente. Está muy bien porque cada quien va a ir con el que tenga los servicios. Sí, sobre todo servicios, a veces pues la ubicación, ¿no? Pero tú bien dices que alguien pregunta quién arregla computadoras y pues etiquetamos a los que arreglan computadoras y el que da más rápido el servicio. El otro día se me acabó el gas por absoluta irresponsabilidad mía porque además tengo una aplicación que tiene una cosa que dice que ya se iba a acabar el gas. Y dije, no le hice caso. Ya comprobé que sí sirve. Dije, en la madre ya no tengo gas. Y además te das cuenta cuando ocupas el gas. Entonces puse ahí en el grupo, oiga, era domingo o cuatro a la tarde. Dije, no va a haber nada. O sea, en diez minutos ya tenía cinco contactos de alguien. De esos cinco, tres me dijeron que no, pero dos me dijeron, ahí voy. O sea, sí te lo resuelve. Un cerrajero, cualquier cosa que necesites. Tenemos de todo y esperamos a más, ¿no? Pero tenemos gente artesanal que hace las cosas en cuchero. O sea, estábamos viendo el hermoso producto que ya los invitamos ahorita en otras cámaras. Porque nos tenemos que ayudar entre nosotros. O sea, para que esto siga, nos tenemos que ayudar. O sea, ya mutó. Está lleno, Juliacán, de oficinas cerradas, de plazas, también en abandono, locales. Ya todo es diferente. Es un problema que nos va a tomar levantarnos, según Bill Gates, no según yo, según Bill Gates, por lo menos todo 2022. Y no lo dudo ni tantito. El hecho es eso, pues que hay alternativas y hay grupos como el de ustedes. De que nos ayudamos. Que se están ayudando a ayudar. Y en raíces, alguien pregunta de alguien que quiera vender una casa o algo, me contactan los compañeros inmediatamente. Pues ahí te va. Antonio con su empresa de radiocomunicaciones, alarmas y todo lo que necesiten para su casa, videoconteros, todo. Entonces, nos ayudamos. Estamos muy al pendiente de nosotros. Entonces, ¿cuál fue el giro que ustedes vieron, o sea, en su experiencia en todo este año? ¿Cuál fue el giro más afectado? O sea, ¿cuál fue el que dicen, chale, este sí le fue re mal? Porque hubo de todo, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál fue el que ustedes pudieron percibir que fue el más afectado? Yo creo que ahí en el grupo lo que más percibimos fueron el giro de alimentos, los restaurantes. Los restaurantes. Los restaurantes fueron de los más golpeados, o han sido de los más golpeados. Y estuvieron interactuando muy bien, recibiendo a mucha gente, llevándole alimentos a mucha gente con entregas a domicilio. Nosotros mismos fuimos consumidores. Pero lo más importante de esto es que los estuvimos autoconsumiendo, ¿no? Ok. Y todos comemos. Entonces, todos, todos comemos todos los días. Y desde las fruterías, los restaurantes, las taquerías, las birrerías, todos llegaban a servir alimentos a casas. Yo tuve un caso de éxito que lo vi, lo presencié muy de cerca porque, pues, tú sabes, yo me dedico a la venta de un sistema de punto de venta con inventario que se llama Venti. Y un cliente me dijo, oye, ¿lo puedo usar en un iPad? Sí, ¿por qué? Él tiene bodegas en el mercado de abastos. Entonces, este, agarró una camionetita que ella tenía ahí, le puso unos letreros y se fue a vender a las privadas verdura. Entonces, este, empezó a probar el sistema. A la semana me dijo, oye, esto está buenísimo. Él está acostumbrado a vender, no sé, al mayoreo. Él te vende trailers, no te vende una bolsa de aguacates. Pero entonces se dio cuenta que el consumidor final, cuando se lo lleva hasta la puerta de su casa, te pagaba, pues, tres, cuatro, cinco veces más. Y aún así estaba a mitad de precio de lo que estaba en el súper, que nadie quería ir. O sea, hubo quien encontró la oportunidad. O sea, siempre es así. Hay quien llora y hay quien vende pañuelos, ¿no? Yo, en mi caso muy particular, sin criticar a nadie, sin decirle nada a nadie, porque yo no soy restaurantero, ni tengo un restaurante, y los intentos que he hecho han sido catastróficos. Yo creo que el restaurantero que no evolucionó al servicio domicilio fue el que tuvo más problemas. Porque se quejan que las aplicaciones de delivery te cobran hasta el 30% de comisión. Yo lo vería de otra manera. Te dan el 70% de algo que no ibas a vender. O sea, tener una moto, el seguro de la moto, el repartidor, el seguro del repartidor, cuesta una fortuna. Pero, de todas maneras, pues, hay quien dijo, no, yo prefiero, ¿no? Y cerraron. Yo vi restaurantes de toda la vida. Que se sacaron tres, cuatro sucursales. Se contrajo lo común. Sí, dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues, entonces, la verdad es que les agradezco mucho que hayan venido. El tiempo se nos está acabando. Y, por favor, repítanme el WhatsApp. A ver, lo voy a decir yo y tú me corriges. 6-6-7-2-37-23-07. Y 6-6-7-7-5-1-4-1-0-6. 0-6. Ahí los pueden contactar. Ustedes son Consume Local. Sinaloa. Consume Local Sinaloa. No es necesario que estén dado a ser en el SAT, ni en el INSS, ni en nada. De preferencia, hagan las cosas como tiene que ser, ¿no? Pero, si van empezando. Sí, no, no. De eso no nos metemos en eso. Lo que sí pedimos es buen servicio, calidad y atención, pues. Con eso. Con eso. Y nos ayudamos. O sea, nos ayudamos. Sí, revendedores, pues, no. Porque sí hay mucho, mucho revendedor que le como. O sea, no tiene ese giro, vaya ahí. Y se mete el problema porque el que sí es experto, pues, está en el propio grupo. Ok. Pero lo hemos detectado, hablamos con ellos en privado. Y, pues, dedícate al tuyo. Pero sí, invitamos a todos, ¿no? A todos. A todos. A los restaurantes, termos. En Mazatlán estamos creciendo. Creo que ese tripié lo compré. Ese tripié lo compré. Finalmente, el objetivo de este grupo, de esta organización, vamos a llamarla así, organización privada sin fines de lucro, porque no cuesta nada agregarse, es llegar a un directorio de consumidores locales. Un directorio donde podamos identificar y generar un micrositio exclusivamente para ti, ¿no? Que es el punto final a donde queremos llegar. Que cada empresa, cada persona tenga un micrositio donde oferte sus productos con precios, podamos hacer un balance, pueda tener críticas positivas y negativas de lo que ofreció. Hacia allá vamos, esperamos que este año podamos consolidar ese proyecto en esa etapa. Ahí requerimos un poquito más de recursos que nos estamos metiendo nosotros, ¿no? Pero finalmente queremos que tener un micrositio como aquella sección amarilla que existía hace años, ahora digital, con una aplicación que uno de los propios consumidores, integrantes del grupo local, los desarrolló y nos regaló. Y ya está... Y lo van a lograr, seguramente lo van a lograr tarde o temprano, porque pues estás haciendo, o sea, estás juntando a lo mejor de lo mejor, estás juntando a quien quiere salir adelante, porque también hubo quien nada más se sentó en la banqueta a llorar, a esperar que le llegue algún apoyo, pues que no le llegue a animar, la verdad. Entonces, pónganse a chambear, pónganse a hacer algo, y la publicidad es súper importante. Ahí está un lugar, un grupo donde te puedes hacer publicidad, entre otras mismas personas, y es muy sencillo. Si tú vendes tacos, a ti te compraron tacos, pues entonces busca el cerrajero y usa el cerrajero a consumo local, y ahí se va yendo. Pay it forward. De hecho, los que interactúan, pues eso es lo que mejor les va, ¿no? O sea, me compras, te compro y eso. Porque sí hubo algunos que, oye, es que nadie me ha comprado, entonces tú has comprado y pues ya, mejor se sale. Se sale del grupo, ¿no? Porque buscaban nomás vender. Y la idea es esa de que, como dijo Valenciano Antonio, o sea, todos comemos. Generar una bola de nieve, una sinergia. Hay abarroteros, hay restauranteros, hay fruterías. ¿Por qué compraste una caja de aguacates ahora? Me decían, ¿sabes que las venden por cajas? Y estar en el grupo, y llevo una caja de aguacates, pues no podemos con una caja, regálenlos. Pero tenemos que ayudar a la gente que tiene un perecedero que se va a echar a perder y que hay que comprárselo y se lo regalas al vecino. Haces lo que haces. Esta segunda etapa viene más fuerte. O sea, ya con lo que aprendimos, o sea, la aplicación para el celular que todo mundo trae. Es un tipo, este, mercado libre y local. Entonces, pues después te platicamos para pedir que lo baje, ¿no? Claro. Y vamos a hacer otras, interactuar así en los negocios. O sea, vamos a hacer muchísimas cosas, ¿no? Hay mucho que hacer y de verdad es que tienen, pues, o sea, hay mucho que hacer y en dónde hacer y con qué hacer. Y lo importante es que no es del gobierno. Como nadie recibió apoyo, pues nos estamos apoyando entre nosotros. Eso es lo importante. Sí, que quede claro que no hay subsidio de nada. Hay subsidio de la iniciativa privada. Cuando baje la pandemia vamos a poder hacer New Work y no ser algunos expositos, seguimos apoyando. Adelante, que esto pueda crecer y que se vaya de una manera presencial. Por ejemplo, Taniyama me sorprendió, está en el grupo, este, y pedí unos bollitos y los fue a entregar él. O sea, como dices, o sea, tuvo que hacerlo él porque si no se iba a... Reconvertirte, sí. Ah, ¿sí? O sea, que él iba a pensar que el dueño pueda entregarme... Por eso es el dueño, porque sabe entregar. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección. Héctor y Antonio de Consume Local. Nos vemos en el que sigue. Gracias. 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 Gracias por ver el video.